En el panteón de revolución, las tumbas retumban con dolor Soy el fantasma de Zapata, aquí la Ouija escribe patria Cuentas claras, los güeros en colección, la frontera se penetra sin protección Motherfucker, o me aplaudes como foca, o mi segundo aire te sofoca Tiran indirecta, nos llaman mala influencia, yo escupo la influencia Pego lepra con letra, respeta la neta, Ramboree pareta, te reta Me valen rayos que quieran fusilarme, yo tengo años queriendo suicidarme Me muero de pie, yo te lo apuesto, yo de rodillas ni rezo Es el rencor que se ha guardado, sabor amargo en cada trago Es el rencor que se ha guardado, sabor amargo en cada trago En mi nacimiento, mi misera fue nacer pobre, mi único honor fue mi cultura y nombre De niño a hombre no conforme hasta llegar a la cumbre, soy la fogata olímpica Que nunca se funde, some people fake the fuck, they try to live a lie, I plan to keep it real He my cultural life, she goes down when he goes clar, both eyes and a strike, none of us realize We're all under the night, los barros son recuerdos, letales de intolerancia Influye en tu vida, apresura en tu infancia, los hijos de los cosmos We prean you like vultures, no one can fuck with us It's perpetual torture, test me, homie And you won't see the morning, your phone is bomby, sound like brownies Make you wish you were OGs, mi alma a café Que en el pueblo fue creado, pobreza y corrupción Hablo con rencor, muero con honor, mi corazón no tiene campo para amor Yo soy Salvador Sánchez con frases, mi gente te mata si no te nace Serpiente veneno, Francisco Madero con cuerno, cuatro vientos eternos en el pueblo Tiro plomo a tu trono y te trono, venganza de raza, ni modo El tiempo se apresura, la juventud se juga, reflejos del cristal, enseña rugas No ha cambiado nada, estamos en lo mismo, la cura es el pisto, estamos en el piso No importa nada, ni la feria ni la fama, la sangre por mis venas corre como agua Lo único que tengo, es mi palabra, que narra lo que pasa, despierta en esa alma Es el rencor que se ha guardado, sabor amargo en cada trago Lares seré mi estado Es el rencor que se ha guardado, sabor amargo en cada trago Lares seré mi estado Ya está Juanillo Serpientes Virus Lares seré mi estado El rencor